Les queremos contar cómo hay cambios en los cuarteles de guerra y al parecer algunos ya se está volviendo la rebelión de la granja y es que estamos en la recta final y las dos fuerzas políticas dos fuerzas políticas que hace un año pensábamos que iban a ser los que iban a definir estas elecciones aún están haciendo cambios en sus estrategias de cara a la elección ¿será que están ardiendo los templos del Partido Revolucionario Institucional y de Morena? Uno arde porque les urge remontar Justamente hablando sobre José Antonio Midcuribreña y su campaña ayer en el Concilio Extraordinario de la Cúpula Priista salió humo blanco al elegir a su siguiente representante nacional Enrique Ochoa Reza, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional cedió su puesto a René Juárez Cisneros, exgobernador del Estado de Guerrero durante una sesión extraordinaria del Partido Tricolor aquí estamos viendo las imágenes obviamente no tardaron en salir los memes con respecto a esta supuesta desaparición de Enrique Ochoa Reza y durante su discurso de aceptación aseguró que él, junto con su partido llevará al candidato presidencial por la coalición Todos por México a la victoria vamos a escucharlo Al punto de reunión para escuchar para que juntos podamos enriquecer esta visión que tenemos y esta confianza que compartimos sustentada en el trabajo de contribuir con generosidad con humildad con pasión con trabajo denodado todos los días a la victoria electoral el primero de julio de eso que no quede ninguna duda seré también uno más más allá del cargo un militante más que pueda llamar a la construcción de esta unidad fundamental que requiere nuestra organización partidaria cuando estamos de frente al más grande desafío a la elección más compleja que tenga memoria la historia partidaria René Juárez Cisneros dijo no tengo ninguna duda que el resto de este partido sea quien lleve a Pepe Mida a ser el próximo presidente de la república el anuncio se dio en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional junto con el candidato José Antonio Mid quien reconoció la labor como dirigente del PRI a Ochoa Reza pero ahí lo vemos en pantalla vemos el evento ¿Quién es René Juárez Cisneros? se los vamos a contar brevemente fue presidente del PRI en Guerrero diputado federal y senador en 1990 fue presidente municipal de Acapulco después de terminar su periodo como presidente fue coordinador de Pronasol y de Progresa en 1999 ganó la candidatura del PRI a gobernador del estado de Guerrero y en ese mismo año el expresidente Ernesto Zedillo lo llamó el primer gobernador negro en la historia de México eran los 2000 de verdad era otro país como senador de la república fue presidente de la comisión de desarrollo regional el 5 de octubre del 2016 solicitó licencia para separarse del cargo de senador y el 6 de octubre un día después de ese mismo año el presidente Enrique Peña Nieto lo designó como subsecretario de gobierno de la secretaría de gobernación durante el inicio de campaña fue designado como coordinador de campaña en la CDMX Morelos Puebla y Tlaxcala y en resumen de lo que les acabo de decir lo que significa esto es que él básicamente es un coordinador político tiene toda la madera priista como lo pueden ver en sus discursos sabe sabe operar campañas y prácticamente es una estrategia para poder mover la campaña de José Antonio Meade en lo que resta de estos 58 días de aquí al 1 de julio Música 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 Música